Si no daos like en menos de 5 segundos y llegamos a 5000 likes tendrás muchos exámenes mañana ¡JORRE! ¡LALALA! ¡CORRE! ¡MUCHOS EXÁMENES! ¡WAAA! Muy buenas héroes, estamos en un nuevo vídeo y chicos nos encontramos en un vídeo muy pero que muy épico ¡PORQUE ESTAMOS CON NONI CON LAS METE! ¡COMO ESTÁIS VAQUITAS! ¡HOLALA! ¡Estoy muy bien! Muy bien porque soy los dos las vaquitas, mis vaquitas amigas Oye, ¿por qué los dos sois vacas, tío? Si te fijas Nachet está como con los ojos concentrados y NONI está como más disperso ¡Eeeeh! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya ha pillado! ¡Pobre NONI! En fin, chicos, os traigo una batalla con los Lucky Vlogs Illuminati Se llaman realmente Lucky Vlogs clase y hace como 80.000 trillones de años que no los traigo Son unos Lucky Vlogs muy chetaos y creo que hace fácilmente un año que no los traigo al canal Así que quiero que re que te reventéis el botón de like si queréis ver más Lucky Vlogs como este, ¿eh? Y, chavales, ¿qué os parece si le damos caña, amigo? ¡Aaah! ¡Ya decía yo que había mucho brillo! ¿Ah, por qué? Iluminatis, iluminados, mucho brillo... ¡Tú no serás un iluminado de la vida! ¡Vale, claro cuánto más triste soy! ¡Mejor, mejor, mejor, compañero! ¡Vale, de momento ya empiezo muy chetao, eh! ¡Me ha tocado un casco! ¡WTF! ¡Ahí va! ¡Oh, ostia! ¡WTF! ¡Que nadie le ha pasado! ¡Dios! ¿Pero qué hay ahí? ¡Es que Noni ya tiene la pechera y Noni también! ¡WTF! ¡Pero qué está pasando aquí! ¡Oh, un palo! ¡Zua! ¡Un palo! ¡Me gusta el palo! Oye, amigos, ¿queréis verme el ojete? ¡Ahí va! ¡Toma, ojete! ¡Yo quiero irte el ojete! ¿Quieres verlo, Noni? ¡Sí! ¡Y se te pega, tío! ¡Qué tonto! ¡Mírame lojete! ¡Lo tengo en el casco! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Me tengo un poco de sangre, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tengo un ojete muy grande! ¡WTF, tío! ¿Qué es esto? ¿Qué habéis hecho aquí, tío? ¡Eh! ¡Ayuda! ¡De la venta, escucha de la venta! ¿Qué estás explotando? ¡Que me habéis dejado atrapado, capullos! ¡WTF! 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 ¡Qué chetao! ¡Oye, Noni! ¡Atento! ¡Mira tu pista! ¿Qué te apuestas a que abro un Lucky Block que esté lejos? ¿Qué te apuestas? ¿Mira tu pista? ¡Imposible! ¡Oh! ¡Hacks! ¡Esto es la quinesis, Noni! ¡Se puede hacer, tío! ¡Oh! ¡WTF! ¡Yo quiero hacer eso! ¡Si le das al TF4, funciona! ¡Hola! ¡A ver! ¡No lo he intentado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Hola? ¡No puede ser! ¡No, no, no! ¡Qué broma, Noni! ¡¿Qué ha pasado?! ¡No puede ser! ¡Noni, dime qué broma, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Para, para, para! ¡Que se mata a Minecraft! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Que te rías! ¡Que te vayas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Que con el TF4 cierran los programas de Windows, tío! ¡Tío! ¡Pero que me viste que la punta el pedazo de tu normal! ¡Me vieron ni entra al server, que te vas a retrasar! ¡Volo, un pelín retrasado has sido! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Que lo sepáis! ¡No, ni le pongáis! ¡Eres un pringao por darle al TF4, tío! ¡Quiero que todos le rellenéis todo de comentarios, ¿vale? Y si no estáis suscritos, pues a mí he suscribido, ¿sabes? ¡Eso, eso! ¡Mucha gracia! ¡Para repetírselo en todos los vídeos! Noni, tío, de verdad, no me creo que hayas caído en esa wey, ¡no me lo creo, tío! ¡No, ojo! ¡Que yo no te grafias, vale! Oye, que ya me he quitado el ojete, chico! ¡Tengo otro ojete! ¡Vaya! ¡A ver, a ver! ¡No sé qué ojete me gusta más el ojete! ¡Que viene con sangre! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Que el ochete también tiene otro ojete! ¡Mirad que todos tenemos! ¡Noni no tiene ojetes! ¡Toma, Noni! ¡Tengo un ojete! Toma un ojete, compañero ¡Oh, gracias! ¡Oye, espera! ¡Vámonos! ¡Me sale el ojete! ¡No sale el ojete, por favor! ¡Toma, toma! ¡Youtube va a censurarme esto! ¡Estamos desando a los ojetes! ¡No he peleado a los ojetes! ¡No he! ¡Madre mía, se os están mirando la olla, chavales! ¡Ojo! ¿Vale? Realmente no sé qué tienen que ver los ojos con los Illuminatis Creo que también hay una... Hay una cosa... ¡What the fuck! ¡Me ha reventado, capullo! Voy a tepearme porque creo que soy maldita mente... Ah, no, soy maldita mente inmortal No, creo que había una expresión que era abrir el tercer ojo que básicamente, no es lo que os pensáis Era una cosa... Era una cosa que básicamente consistía en temas paranormales y tal ¡Dios! No leéis tanto las pensas que se... Y la que es mazo, ¿eh? ¡Para! Que era como abrir tu yo tridimensional Un arroy... Una arroyada muy extraña Es que a mí yo curioso bastante esas cosas ¡Abrí el culo! ¡Oye! ¡Qué asco no! ¡Eso no, Nacho! ¿Será guarro? Yo no sé mucho de eso porque yo abro muchas veces el tercero, gente Oye, en serio Menos mal que he dicho que nadie malpensase No, no me has pensado nada Estoy hablando del tema Soy una persona seria Como vosotros Toma salida ¡Vadre mía! ¡Venga ya! Vale, me voy a hacer un spawn point aquí, tío Porque estamos que entre caemos y todo Y por cierto, quiero que me digáis por los comentarios ¿Qué nuevos Lucky Vlogs queréis? Porque muy pronto ¡Nueva temporada de Lucky Vlogs! Lo llevo anunciando ya unas semanas Casi me atrevo a decir que un mes Que no subo Lucky Vlogs tan a full como subía antes Ni subo ninguno nuevo Hace más de un mes realmente que no subo ni uno nuevo Así que vosotros decídmelo, chicos Y pronto lo tendremos ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Pronto, chicos, vendrán nuevos Lucky! ¡Sub! Y serán muy épicos, chicos Serán muy épicos Y haré alguna cosita también con subs de Lucky's Que os puede llegar a molar muchísimo Así que estaros muy atentos al canal Activar campanita y activarlo todo What the fuck ¡Nacho, corre de ahí! ¿Pero por qué abres el cofre, tonto? ¡No lo sé, no lo sé! ¡Namita! ¡Namita, lo pillas! Porque has dicho dinamita Joder Muérete, Dagar Muérete Vaya, hombre No, 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 compañero Oye, Nacho ¡Dios, chaval! Las flechas estas Mejor no utilizarlas del combate Porque es que se revienta el Minecraft a lo bestia Vale, chavales Creo que estoy chetaísimo, eh Oye, creo que son los Lucky's más chetaos de la historia, eh A ver What the fuck ¿Qué te ha tocado, Nacho? No, que se abre solo ¡Mira, mira! Ah, amigo, sí, eso sí, eso sí Oye, estoy muy chetao Creo que os voy a ganar ¡Mira, Dagar! ¡Catapum, pim, pam! A ver ¡Ahí va! ¿Quieres? ¿Quieres ver lo que pasa, Nani? ¡Ahí va! ¡Que lo habéis reventado! ¡Que habéis peta el server, capullos! Me cago en todo Me cago en vuestra prima Que la coja, tío ¡Vamos, por favor! ¡Vamos! ¡Vamos, tío! Os voy a ganar a todos Que lo sepáis, eh Soy el maldito Lucky Blocker de aquí Así que os voy a ganar Os voy a ganar Os voy a ganar, bros ¡No soy el Lucky Blocker de aquí! Bueno, en verdad, Nachete Últimamente me está superando A ser Lucky Blocker Las cosas como son Así que... ¡Que estoy en la descripción! ¡Hoy me pongo las pilas, eh! ¡Eh! ¡Pero dejad disparar, tío! ¡Que lagueáis muchísimo, tío! ¡No os escapullos! ¡Es que... Es que... ¡Ponía que había cosas OP! ¡Ponía que había cosas OP, loco! ¡Y tan OP, chaval! ¡Nos va a mandar aquí... ¡Uno pepino! ¡A romper el server! ¡Madre mía, chaval! ¡Estoy chetaísimo, yo creo, eh! Creo que Nacho también está muy chetao ¡Noni es de los menos chetao! ¡Noni, que son mis Lucky! ¡Ah, padre! ¡Perdón! ¡Me está confundido! Será de... Bueno, me ha tocado algo chetao ¡Noni, que son sus Lucky! Es... Es... Es buena gente ¡Que te para ya de matarme, besao! ¡Joder! Menos capullos, tío ¡Que queda mucho gusto, tío! ¡Vale, compañero! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Y esta espada... ¡A su madre! ¡La espada machetada de Minecraft! ¡WTF! ¡Que chetao! ¡Míralo, tío! ¡Míralo! ¡Míralo! No, no hace falta, no hace falta De momento, ya sabéis que no peleamos hasta el final Intentad no daros ningún golpe Porque incluso nos podemos llegar a buguear ¡Ja! ¡Tío! Intentad no daros ningún golpe, dice ¡Tío, Noni! ¡Noni, me voy a cagar! ¡Vale! ¡Me voy a cagar en ti, pero bien duro, tío! ¡Me cago en ti, tío! ¡Ojo, que puede volar! ¡Frizzly fridge, chavales! ¡Frizzly fridge! ¡Mira, yo también puedo hacer el Frizzly fridge ese! ¡Mira! ¡Hago así! ¡Yaaaaa! ¡Frizzly sandwich! ¡Frizzly sandwich! ¡Frizzly sandwich! ¡Ahí lo tienes, cabrón! ¡Mira! ¡Mira! ¡Noni! ¡Se puede volar ahora, eh! ¡Tío, es la leche, tío! ¡Puedo volar! ¡Suaap! ¡Hola! ¿Cómo lo has hecho? ¡Mira! Con hacks, amigo No, en verdad, no La armadura está un poquito secada No le des al TP4, Noni No hace falta, ¿vale? Compañero Ya no cuela, ya no puedes trolearme, ¿vale? Vale, pero le tienes que dar a ALT TAP ¿Sabes? Para que te puedas volar, compañero ¡Wow! ¿Qué botón? ALT TAP, compañero El tabulador ALT TAP ¡Cuidado, señores! ¡Eh! ¡Eh! ¡Para, tío! ¡Ya de la puta vez, tío! ¡Para, me he volado! ¡Ya en el cielo! La ha sacado de la pantalla ¿Vale, chicos? ¡Vale, chavales! Pues ya estamos más o menos preparados para el combate Y sabéis cómo lo vamos a hacer, compañeros Vamos a tener todo lo más chetado Así que, compañeros Cuando vosotros queráis Empezamos el combatillo, ¿eh? Yo creo que os voy a ganar ¡Pringaos! Cuando queráis, ¿eh? ¡Vamos, compañeros! ¡Azcombatlog! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Aportada! ¡Yaaaaa! ¡Yaaaaa! ¡Lo puedo hacer volar, tío! ¡WTF! ¡Eh! ¡Jajaja! ¡Para, para, para, para! ¡Yo tengo que hacer volar! ¡Mira! ¡Vamos! ¡He volado! ¡Vamos! ¡Madre mía, Nachetes! Es que estas batallas siempre se quedan en empate entre tú y yo No, ni hoy no le ha salido muy bien Le ha salido el tiro por el culete ¡Lo pillado! ¡Porque estamos hablando de ojetes! ¡Así que, chicos! ¡Hemos ganado Nachetes y yo! Espero que os haya gustado un montón el vídeo de hoy Sea like, comentar y agradecer muchísimo No olvidéis suscribiros al canal También suscribiros a los canales de todos mis amigos Que los tengo ahí abajo en la descripción Hago directos en Facebook casi a diario, chicos Así que quiero que me sigáis en mi página Que le deis me gusta y que activéis todas las notificaciones Seguidla, ¿vale, chicos? Porque ahí vienen cosas muy épicas Y estoy jugando mucho con suscriptores por ahí últimamente Así que, chicos, dicho esto Nos vemos ya en el próximo vídeo Recordad reventarlo para próximos Lucky Vlogs, ¿eh? Hasta la próxima, chicos ¡Chao! ¡Woohoo! ¡Adiós! 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 Despide ya, hombre Que no hacía ahora 100 minutos ¿O qué pasa aquí? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!